El mundo de Dukin A divertirse todos ya En el mundo de Dukin Y damos comienzo a tu programa El show de Dukin y Tito Con los personajes de más tradición en la televisión Un show cómico, mágico musical A través de Canal 5, Televisa Saltillo Que lo disfrutes Es un mundo de diversión Donde risas, magia e ilusión Así es el mundo de Dukin Su alegría no tiene fin Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días Feliz sabadito Me da mucho gusto estar un sábado más Con todos mis niños preciosos De todas, Saltillo, Coahuila Y todos los municipios circunvencinos Hoy es primero de marzo Estamos en vivo Para que si quieren mandar saludos con mucho cariño Su amigo de ustedes Dukin Les da los buenos días Ahorita vendrá Tito Vendrá Tito Tendremos sorpresas para todos Espero que en casita estén bien cómodos El clima está bien agradable Está 23 grados No hombre, está padrísimo Como para salir a darnos una bronceadita Por allá por Arteaga A salir al bosque, al campo No, padre, padre Saludos a todos mis niños preciosos Tendremos un video del recuerdo bien bonito Para que todos estén preparados Un video del recuerdo de 1987 Donde nos visitó por primera vez Ricardo González Cepillín Un gran amigo al que le mando un saludo Y que el 7 de febrero del año pasado Cumplió años Felicidades a mi amigo Ricardo González Cepillín Y le vamos a hacer llegar este video Donde pasamos este bonito recuerdo Recuerden, estarán los consejitos Tendremos videoclips infantiles La pasaremos bien padre Y tendremos una sorpresa para todos los niños preciosos Tendremos la rondalla Es la infantil Rondalla Sentimientos de Saltillo Hoy nos acompañan en el estudio Y les van a dedicar unas canciones bien bonitas Por lo pronto yo a todos mis niños Que hoy cumplen años Que celebran algo en especial el día de hoy Les mando abrazos, muchos cariños Voy a saludar a Gisela Guzmán Medina Que hoy cumple 6 años Y le manda saludos a su abuelita Silvia Felicidades a Gisela Guzmán Medina También vamos a mandar saludos con cariño Para Viridiana Alaniz Pérez Que cumplió 17 años Y de parte de su abuelita Hilda Y de la familia Rojas Y si ustedes quieren que los No, me están dormidas aquí ¡Tatito! ¿No han visto a Tatito por ahí? ¿No han visto a Tatito por ahí? No, nadie lo ha visto Bueno, ni modo Pues hoy no vino Tatito Amiguitos de casita ¿Quién me anda pegando un fantasma? ¿No han visto a Tatito? ¡Ay! ¿Quién? No, me andan pegando los niños de la rondalla Me andan pegando ustedes No, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tatito! Ya empezaste a vacilar No andes pegando, Tatito ¿Por qué me pegas? ¡Por diversión! ¡Ay! ¡Mira por diversión! Oye, saluda a los niños ¡Ándale Tatito! ¡Saludos a todos nuestros amigos de Saltillo! Y a los que vienen a acompañarnos de la rondalla Y a un primo que se llama Diego ¡Ah! Muy bien Saludos para todos Y para todos queremos decirle que Nuestro mundo es muy importante Nuestro mundo hay que cuidarlo No hay que tirar basura Arturito, por eso Muy pequeño Nuestro mundo es Hay que tener cuidado ¡Vámonos! Aplaudimos, aplaudiendo a todos Mándame tantito retorno, Arturo En el mundo hay risas y dolor Esperanza, sí, hay también temor Mucho hay en verdad que poder compartir Entre la humanidad ¡Vámonos! Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Debe haber más hermandad Muy pequeño es Muy pequeño el mundo es Muy pequeño el mundo es Debe haber más hermandad Muy pequeño es Por eso es muy importante cuidar nuestro mundo No tirar basura No contaminar ¡Eso ¡Ajá Instagram! Sin distinción, y aunque muy grandes son las montañas y el mar, muy pequeño el mundo es. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, debe haber más hermandad, muy pequeño es. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, debe haber más hermandad, muy pequeño es. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, debe haber más hermandad, muy pequeño es. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es, debe haber más hermandad, muy pequeño es. Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es. ¡Bravo! Y ese aplauso que se escucha aquí en el estudio y en casita lo voy a pedir bien fuerte para recibir a unos niños bien bonitos, la infantil rondalla, Sentimientos de Saltillo. A ver, paso para allá, a ver vengan, 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 acérquense, 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 venganse para acá chiquitos. A ver tantitos vamos a acomodarnos, miren nada más que bonitos niños, acomódense, 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 acomódense. El más pequeño el más grande. Sí, 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 vamos a ver, acérquense, venganse, acérquense, vamos a ocupar todo este espacio, ustedes no se, ahí quédense bien, ahí están bien. Bueno, esta rondalla, ¿con quién voy a platicar? A ver, ¿quién es el niño que platica más? Vente mi reina, acércate por favor, primeramente dime cuál es tu nombre. Lupita, ¿qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué quiere Lupita? No, quiere cantar en la rondalla. Lupita, dime cuántos niños integran esta bonita rondalla. Aproximadamente veintiséis. Veintiséis, oye muy bien, ¿y quién los cuida? Pues está en nuestro cargo el licenciado Carlos Morales y pues el representante Óscar Gutiérrez. Ah, muy bien, ¿y cuánto tiempo tiene formada la rondalla? Dos años y medio. Dos años y medio, muy bien. Y qué les iba a preguntar, ¿ustedes cada cuándo ensayan? Ensayamos tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Y dime, ¿qué los inspiró a participar en esta rondalla ustedes? Pues primero que nada el gusto por convivir o tener el gusto por tocar guitarra. Perfecto, muy bien. Bueno, ellos van a iniciar con una canción bien bonita. A mí esa canción fue la que me llamó la atención, por eso decidimos invitarlos a que participaran en este programa, principalmente porque son niños. Y esa es una canción que ellos grabaron en homenaje a un payasito, a un payasito al que yo quise mucho y tuve la oportunidad de trabajar muchos años con él allá en Monterrey, a nuestro querido José Marroquín Leal Pipo. Y cuando me mandaron el demo, cuando escuché la canción, dije, ay, estos niños tengo que invitarlos para que escuchen la canción de Sonríe en rondalla. Y qué más que nada que tocada por niños. Así es que viene la música, empezamos, y felicidades. Gracias y ahorita sigo platicando con ustedes. ¡Pero aplausos! Sonríe. 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 No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. Sonríe ahora, que ya estoy contigo siempre Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy Sonríe ahora, que ya no estás solito Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo No estoy triste, quiero oír que me lo digas Voy a quedarme hasta que sonrías tú No estoy triste, quiero oír que me lo digas Voy a quedarme hasta que sonrías tú Sonríe ahora, que ya estoy contigo siempre Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy Sonríe ahora, que ya no estás solito Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo Sonríe ahora, que ya no estás solito Sonríe ahora, que ya no estás solito